En audiencia de este viernes le fue negada la posibilidad de ser sentenciados por procedimiento abreviado a los presuntos responsables de la muerte del líder del Sindicato de los Tres Poderes, Juan Carlos González, debido a que su expareja en calidad de víctima no aceptó como reparación del daño recibir 100 mil pesos por cada uno de los tres acusados. Los abogados defensores expusieron al Tribunal de Enjuiciamiento, que posterior a la pasada audiencia que se celebrara en días pasados en los juzgados penales de San Francisco Cobén, se acordó con el Ministerio Público 10 años de sentencia y el pago de 100 mil pesos como reparación del daño por cada uno, arreglos que fueron del conocimiento del Fiscal General del Estado. Sin embargo, la víctima retrocedió en su decisión y manifestó su deseo por continuar el proceso y que se dé inicio al juicio oral en el que la sentencia para los acusados sería mayor, trascendió que la exmujer del líder sindical solicitaba un millón de pesos como reparación del daño. Pese a que los tres jóvenes imputados manifestaron su deseo por ser sentenciados mediante una forma de terminación anticipada por no contar con los recursos económicos para pagar a sus abogados un largo juicio, la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, Miriam Coyí Rodríguez, informó que es improcedente la solicitud toda vez que no se concretó el acuerdo. Será el próximo miércoles 15 de agosto en punto de las 10 de la mañana cuando se realice el protocolo del juicio oral que se espera sea extenso, pues se desahogarán los testimonios de 41 personas. Con imágenes de Ángela Aguirre, Telemar Noticias, Yesenia Aker.